La nueva moda en el mundo del espectáculo Parece ser que la nueva moda en el mundo del espectáculo es dedicarse a la política. Si ya lo hizo Cuauhtémoc Blanco, si ya lo hizo Carmelita Salinas, ¿por qué Lupita Jones no? La ex Miss Universo 1991 quiere saltar del escándalo a la política, ya que parece ser ella está buscando la gobernatura de Baja California. Pero al parecer en este nuevo camino Lupita Jones no la tendrá fácil, ya que después de haber pasado una de las polémicas más grandes, después de que la acusaron en diferentes situaciones, ahora las ex reinas de belleza quieren impedir su gobernatura. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de medios oficiales, el Partido Acción Nacional dio a conocer que han contactado a Lupita Jones sin importarle las acusaciones de aprovechamiento de poder para hacer menos a muchas mujeres. Es por eso que aquellas participantes del concurso de belleza han hecho un frente común con el cual buscan frenar las aspiraciones del ex modelo de 53 años de edad. Enrique Méndez, el dirigente del PAN, aseguró que ellos ya están muy cerca de llegar a un acuerdo con la organizadora del Sertamen Mexicana Universal. Las mujeres que vivieron en carne propia las arremetidas de Jones han fortalecido esta campaña que se realiza en redes sociales pidiendo que los partidos políticos no enriquezcan sus filas de simpatizantes, reclutando a personas de la farándula únicamente con el objetivo de ganar puestos de elección popular cuando estas no tienen el mínimo conocimiento sobre las necesidades del pueblo. Recordemos que hace un par de meses, Lupita Jones fue acusada de haberse quedado con el dinero de una de las participantes del concurso. Sofía Aragón transmitió un video en su cuenta oficial, detallando cómo vivió su paso por el Sertamen Mexicano Universal, asegurando que tuvo muy malos tratos por parte de Lupita Jones y muchísimas distinciones. Inmediatamente otras ex-mises se unieron a Sofía. Ellas se quejaron y pidieron ayuda para que Jones ya no realice este Sertamen de Belleza, pues como ellas mismas lo dijeron, hay muchísimas más mujeres a las cuales ha afectado. Estas arremetidas en contra de las concursantes y ex-concursantes se unieron a la actual pareja de Lupita Jones y su hijo, pues vale la pena mencionar que ellos obviamente también ocupan grandes puestos en la organización del Sertamen. Por supuesto, ellos también fueron acusados de haber realizado declaraciones muy fuertes que afectan a las mujeres. Entre las denuncias principales se resaltó que a muchas las presionaron con su peso, había críticas hacia su físico, había intimidación y arremetidas por parte de Jones. Entre las reinas de belleza, además de Sofía Aragón, salieron a dar sus declaraciones Daniela Leal, Luz Helena González, Elena Lizárraga, Jimena Navarrete, Cintia de la Vega y muchas más. Por si esto no fuera suficiente, se dice que Lupita Jones también arremetió, e hizo declaraciones en contra de las personas, con diferentes preferencias, por lo que en serio no quieren que ella tenga más poder del que ya tiene. Y mucho menos que entre sus manos tenga la salud y economía de personas con escasos recursos, ya que Lupita Jones siempre ha vivido en la opulencia y en un mundo de glamour donde nada malo pasa. Por esta misma razón las ex-mises están buscando frenar esta candidatura, asegurando que estos partidos únicamente quieren buscar a Lupita Jones para utilizar su imagen para poder atraer más votos. En un comunicado de prensa a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, destacó que ellos ya iniciaron las pláticas con Lupita Jones para que ella sea considerada en las próximas elecciones, por lo que esto ya ni puede ser considerado como un rumor. Esta es la realidad. Y por esta misma razón yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Lupita Jones quiera ser gobernadora de Baja California? ¿Crees que lo logre? ¿Crees que después del gigantesco escándalo que vivió, con todas las declaraciones en su contra, ella pueda ganar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Y para que cheques todo nuestro contenido yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.